¿Estás listo Sans? No creo que nadie pudiera estarlo Cállate Sans, no puedes entender la perfección Atención monstruo, soy Papyrus Un esqueleto hecho de huesos, mafia y genialidad Si quieres pruebas, mira mis vistas con gafas de sol Es obvio que soy el que manda aquí Nadie me gana cuando se trata de cocinar espaguetis Con salsa soy el mejor Y nadie sobrevive nunca a él Pues Frisk ha pasado de largo ¡Sans que esta es mi canción! Se necesita algo especial para poderte comparar con lo que tengo sin sudar Por eso un cine quiere la guardia real ¿No te estás entrenando aún? ¡Pero no he mentido Sans! Así que si quieres ser mi colega Entonces ven prepárate para pasarlo super guay Aunque si humano eres te tendré que capturar Pues con uno ya hiciste amistad ¡Sans! ¿Qué? ¡Deja de plagar mi disco con letras improvisadas! Pues yo creo que suena muy bien Pues yo creo que suena a Lopapyrus Y eso es lo peor que puede haber Ah, vale, lo siento Está bien Sans, no te preocupes Ya te he perdonado Venga, vamos a poner un poco de helado Vaya, el disco está ardiendo Me parece que es la primera vez que has cocinado algo bien ¡Estás oficialmente desperdonado Sans!